¿Qué tal gente? Tengo algo que anunciaros. Este martes a las 10 am hora española voy a empezar a hacer streaming. Voy a empezar haciendo coaching, jugando partidas de solo queue y respondiendo a vuestras preguntas. Abajo en la descripción tenéis mucha más información. Os veo este martes. Gracias por ver el video.